Este tema que la verdad ha sido uno de los más preocupantes en la sociedad y para nuestras autoridades, sobre todo las autoridades que cuidan la salud, me refiero al seguro social, los embarazos no deseados. Pues los embarazos entre adolescentes, ya usted lo mencionaba, don Alberto, cada vez las menores están embarazando a temprana edad. Dice el gobierno actual que esto fue porque en los últimos años no ha habido una política contundente de prevención de embarazos, no se estaban otorgando los anticonceptivos y bueno, también lo estaban relacionando con el hecho de que en las últimas administraciones tuvimos una administración conservadora. Completamente de acuerdo. Cada año casi 500 mil adolescentes, 500 mil adolescentes, qué barro, tienen embarazos no deseados, lo que coloca a México en el primer lugar de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en este rubro. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, señaló lo anterior al anunciar el próximo lanzamiento de la campaña de prevención de embarazos en adolescentes. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. En su mensaje dirigido a jóvenes de diferentes instituciones académicas del país, reunidos en la unidad de congresos del Instituto Mexicano Siglo XXI, explicó que el objetivo es crear conciencia en los adolescentes sobre su futuro y salud en torno a los embarazos a temprana edad. Sostuvo también que el cuerpo de una adolescente no está en condiciones para un embarazo, lo que eleva la mortandad de mujeres jóvenes y de bebés, además de impactar su calidad de vida y la de sus familiares. ¿Y cuánta razón tiene? Sí, don Alberto. Es que te etiquetan. Pues cambia completamente. La vida es una responsabilidad estar teniendo un bebé. Muchas veces vemos que estas menores, pues ni siquiera han terminado ellas de estar desarrollándose como adolescentes y ya tienen esta enorme responsabilidad. Y no nada más es el hecho de tener que ver cómo van a sacar adelante a un nuevo ser, sino que, como ya lo mencionaba usted, pues implica problemas de salud y implica en muchos casos perder la vida, porque como dice, pues no están sus cuerpos desarrollados adecuadamente para poder estar gestando estos productos durante estos nueve meses.